Que onda gente, pues les muestro un Corvette C8 C8, vean, como esta A ver, sus Sus rines, vean Como se ve gente, como se ve Este Corvette C8 Con, es un Corvette Con dobles escapes, vean Lo veamos, a ver como se ve este Corvette Miren, así se ve por dentro De cuantos caballos es 500 caballos de fuerza Vean, es de 500 caballos de fuerza este auto A ver, a ver, dale una celeste Ah, este es el motor, este que tipo de motor es Es un motor V8 Motor V8, gente Así se ve No lo puedes prendir, le da un ¿Cómo se le dice? Un jalón Voy a dar un jalón ¿Cómo se escucha? No, si se escucha Escucha con huevos, no, Remy Escucha Estamos aquí con el amigo Gilberto Huerta Él es el dueño de este Corvette, gente Y le vamos a hacer una pregunta Que cómo le hizo para comprar este Corvette Y más o menos cuánto cuesta, etc, etc A ver, cuánto te costó el carro O cómo le hiciste para Quiero ver acá Este es año 2024 Ajá Costó 3 millones 200 mil pesos aproximadamente Ah, vamos Y pues, básicamente lo que yo me dedico es a las opuestas deportivas y al trading Ajá Aparte soy dueño de una ferretería Me dedico a la construcción A ver, este Corvette, gente A ver, si Nos lo puedes enseñar por dentro Sí, claro que sí Bien Este Corvette Ah, sí vale Más de 3 millones de paros Sí está caro Pero vale la pena A ver Este es Está nuevecito Tiene 10 mil 418 kilómetros A ver dónde se ve Aquí se ve 10 mil Ah, hombre, se ve 418 kilómetros Está nuevo Tiene sus modos de manejo Ajá Modo Z Modo Sport Ajá No más Bastante modos de manejo La verdad es un carro que Se maneja bastante bien Se mueve bastante bien en la carretera Y la estabilidad que tiene, ¿no? Es increíble la estabilidad que tiene, la verdad ¿Y tiene su escapotable? Se le quita el techo Se le quita esto Y puedes andar descapotable Ajá Este techo es de fibra de carbono Ajá El techo de aquí es de fibra de carbono No, ahorita no se aprecia mucho por la luz Ah, ¿es de fibra de carbono? Fibra de carbono Aquí igual tiene fibra de carbono ¿Es de fibra? Fibra de carbono ¿Cuál? Esto es de fibra de carbono Ah, esto es de fibra Ajá Sí, 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 sí Pues aquí está el... ¿Su motor? Este es el motor Es un motor V8 Ah, es un motor V8 V8, 500 caballos de fuerza 500 caballos 500 caballos de fuerza Ah, sí, sí ¿Qué tanto consumes de gasolina, sí? Pues yo lo uso bastante Lo uso este, casi de diario Y me vengo gastando un tanque de gasolina 1200 pesos aproximadamente en 3 días En 3 días 3 días Si llenas el tanque ¿En cuántos kilómetros se te acaba la gas? Es que el... Es depende a cómo le pises Ah Si andas muy duro Pues se acaba más rápido Ajá Si andas despacio Pues se acaba menos Igual aparte el carro cuenta con... Modos de manejo Oh Entonces hay algunos modos que lo ayudan Para que no gaste tanta... Esta es su cajuela, ¿no? Esta es su cajuela Aquí entra... Aquí entra el techo Aquí entra directo el techo Aquí puedes meter cosas igual Sí, igual puedes meter cosas Si vas de compras Exacto Igual en la parte de adelante A ver, en la parte de adelante Ahí entra... Aquí entra otra cajuela Ah Ah, igual acá Si van de compras Exactamente Sí, sí está algo amplio, ¿no? Está amplio Y esto, ¿qué es acá? Esto es... Es una luz Acá es para cargar el... El teléfono Ah, sí O si quieres cargar algo Ah, pues tienes dos espacios Tanto atrás como al lado Exactamente, sí, sí Ah, pues ni a hablar Aparte el carro... Pues aquí en México Hay bastantes topes Sí, sí El carro se levanta Ajá Tiene un botón que hace Que la suspensión se levante Y se levante el carro Y después se vuelve a andar ¿Qué tanto se levanta así? Pues se debe levantar unos 10 centímetros Ah, sí se levanta algo, ¿no? Bastante, sí, sí No, manches No, pues ni hablar Los rines igual son... Los rines igual Tienen como se van los rines ¿Y cuánto vale una llanta así? De estas así Una llanta de estas Aproximadamente unos 15 mil pesos ¿Cada llanta? Cada llanta No, sí están cariñosos ¿Y los rines no? Esos son... Los rines son de agencia Los rines deben de salir Pues... No sé Como unos 100 mil pesos Más o menos Oh, pues vale la pena La verdad Sí, vale la pena La verdad vale esto Pues... Sí, gente Pues esto les quería mostrar Con el buen amigo Y pues... Espero que les guste este videíto Y saludos